Música Yo me llamo Samuel y la pasión mía es hacer rompecabezas. Mi nieta que tenía 12 años y mi nieto que tenía 8 años, un día me dicen, abuelo mira esto, ¿qué es eso? Un rompecabezas. Vine a casa, al otro día volví a ir de vuelta, preparadito, y empecé, me compré uno, lo empecé a armar y no paré más. Música Cuando yo compro el rompecabezas abro la caja y vacío la bolsa. Yo las piezas las tengo clasificadas. Yo empiezo acá, empiezo de acá, después lo junto. Y en este cartón quedan todos pegados. Y si no, yo soy capaz de levantarme a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, para empezar a hacer rompecabezas. Y una vez se me perdieron dos piezas de un rompecabezas. Era la torre de Eiffel, la tuve que fabricar yo mismo, me la rebusqué y la hice. Y después la pinté y quedó perfecta. La gente ni se da cuenta. Bueno, el rompecabezas más difícil, por supuesto que es este, que tiene 32.000 piezas. Es el más grande del mundo. Es un rompecabezas en serio. Tengo colocadas ya 12.000 piezas. Y hay bastantes. A la que me faltan 20.000. Yo este rompecabezas que estoy haciendo ahora, lo voy a tardar un año y medio. Te rompe la cabeza. Me gusta porque es un trabajo tranquilo y me paso las horas en paz. Y es una pasión que no me la puedo borrar.